el y Whisky Escuchamos la canción de la alegría El canto es el que duela buenos días Ven, canta, suena cantando y desollando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, suena cantando y desollando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, suena cantando y desollando el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!